Música Rodeado de una extensión de 100 hectáreas de viñedos, este complejo de vino y spa ofrece un alojamiento exclusivo en esta casa de campo del siglo XVIII, completamente reformada. Situado en el idílico campo del sur de Cataluña, el Camp Bonastre Win Resort forma parte de los prestigiosos viñedos del Penedes. En el complejo podrá experimentar la sofisticación del vino español, acompañado de la mejor cocina catalana, reconocida como una de las más exquisitas del mundo. También ofrece relax en su impresionante centro de Spactua, ubicado al sur de Barcelona. El complejo se encuentra a los pies de la espectacular Sierra de Montserrat. Los alrededores rurales de viñedos y bosques hacen de este lugar un sitio tranquilo para disfrutar del lujo en su escapada. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.